¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la telenovela Corazón Salvaje de 1993, una historia de amor y pasión que ha dejado huella en el corazón de muchos. En este vídeo recordaremos a algunos de los actores que han fallecido y que formaron parte de esta gran producción. Desde Edith González, quien interpretó a Mónica de Altamira Montero de Alcázar y Valle, hasta Eduardo Palomo, quien dio vida a Juan del Diablo Alcázar y Valle. Acompáñenme en este viaje por el recuerdo y la nostalgia. ¡Comencemos! 1. Guión bajo Edith González. Edith González Fuentes nacida el 10 de diciembre de 1964 y falleciera el 13 de junio de 2019 fue una actriz mexicana. Es mejor recordada por haber trabajado en múltiples telenovelas producidas por tres empresas de multimedios diferentes, que incluyeron a Televisa, TV Azteca y Telemundo. Una de sus actuaciones más memorables fue en la telenovela Corazón Salvaje de 1993, producida por José Rendón para Televisa. La historia se desarrolla en los albores del siglo XX, en San Pedro, Veracruz, y narra el nacimiento de una pasión sublime, profunda y mágica, protagonizada por dos jóvenes que pueden parecer muy distintos, pero que están atados por el lazo de la sangre. González interpretó a Mónica, una delicada dama de la alta sociedad mexicana de la época, y Eduardo Palomo a Juan del Diablo, el hijo ilegítimo de un hacendado. Ambos personajes se enredan en una larga serie de conflictos familiares y líos amorosos, antes de darse cuenta de que tal vez sean el uno para el otro. Edith González dejó un legado importante en la industria del entretenimiento y será recordada por su talento y carisma. Desafortunadamente, falleció a los 54 años víctima de cáncer de ovario. 2. Eduardo Palomo. Eduardo Estrada Palomo nacido el 13 de mayo de 1962 y falleciera el 6 de noviembre de 2003, fue un actor mexicano. Nació en la Ciudad de México y se hizo famoso en México y América Latina después de su interpretación de Juan del Diablo en la telenovela Corazón Salvaje en 1993. Palomo comenzó a actuar en el teatro a los 12 años y encontró la fama con el éxito de Corazón Salvaje. Continuó haciendo varias otras telenovelas y películas exitosas en México. También nabó un álbum titulado Mover el Tiempo a principios de 1994. En Corazón Salvaje, Palomo interpretó a Juan del Diablo, el hijo ilegítimo de un hacendado. Desafortunadamente, Palomo falleció a los 41 años víctima de un ataque al corazón. El 6 de noviembre de 2003, Palomo y su esposa Karina Rico fueron a cenar a un restaurante en Los Ángeles, California con un grupo de amigos. Después de que uno de ellos contara un chiste, el actor soltó una carcajada y como si se tratara de una broma, se quedó dormido a media risa. Su esposa y amigos se preocuparon y llamaron a paramédicos quienes lo trasladaron a un hospital. Eduardo Palomo luchó por su vida alrededor de unos 45 minutos y aunque los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida, el actor murió entre las 23 y 23.30 horas de aquel fatídico día, debido a un ataque al corazón. Eduardo Palomo dejó un legado importante en la industria del entretenimiento. 3. Ferbardo Giamma. Gerardo Hemmer, cuyo nombre real era Gerardo Suárez Lomelí, nació el 21 de mayo de 1970 en Ciudad de México. Fue un actor mexicano que tuvo una corta carrera dentro del medio artístico, pero apareció en algunas telenovelas producidas por Televisa, de las cuales destacan Corazón Salvaje en 1993 y Prisionera de Amor 1994. En la telenovela Corazón Salvaje, Giammer interpretó a Joaquín Martínez. Desafortunadamente, Giammer falleció a los 25 años el 4 de septiembre de 1995. Fue encontrado sin vida dentro del que se presume era su departamento. Se reportó que la causa de su muerte se debió a una fuga de gas que resultó en una intoxicación después de que lo inhalara mientras dormía. Los hechos que rodean su muerte nunca fueron completamente esclarecidos. Gerardo Giammer dejó un legado importante en la industria del entretenimiento y será recordado por su talento y carisma. 4. Gonzalo Sánchez. Gonzalo Sánchez, cuyo nombre completo era Pedro Gonzalo Sánchez, fue un actor mexicano que participó en la telenovela Corazón Salvaje de 1993. En la telenovela, Sánchez interpretó a Facundo Gómez, también conocido como El Tuerto. Sánchez obtuvo gran popularidad por su papel en Corazón Salvaje. La telenovela fue un éxito de audiencia y se convirtió en un clásico de la televisión mexicana. Además de su participación en Corazón Salvaje, Sánchez también destacó por sus apariciones en la pantalla grande en cintas como Noches de Cabaret, Fin de Semana en Garibaldi y Venganza Suicida. Desafortunadamente, Sánchez falleció el 15 de agosto de 2018 a causa de un infarto. Sus restos fueron velados en una funeraria ubicada en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Su muerte fue lamentada por sus compañeros de reparto y por los fanáticos de Corazón Salvaje. La actriz Edith González, quien interpretó a Mónica en la telenovela, escribió en su cuenta de Instagram, fue a una gente tan querida, gran compañero, actor, profesional, amigo. Lamento, lamento tanto su muerte. Lo quería mucho, mucho. Que en paz descanse. 5. Enrique Lizalde. Enrique Lizalde Chávez nacido el 9 de enero de 1937 y falleciera el 3 de junio de 2013. Fue un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Nació en Tepic, Nayarit, y fue hijo de Juan Ignacio Lizalde y Luisa Elena Chávez, hermano del escritor Eduardo Lizalde y primo del cantante Óscar Chávez. Lizalde inició su carrera como actor en el cine a principios de la década de los 60s. Destacó como galán en la televisión a mediados de la misma década. Junto a Joaquín Cordero y Julio Alemán formaba el trío de los galanes de lujo del cine mexicano. También trabajó en el teatro. Se casó con la actriz Tieted Reed. Una de sus actuaciones más memorables fue en la telenovela Corazón Salvaje de 1966, producida por Ernesto Alonso para Televisa. La historia se desarrolla en la isla caribeña de Martinica. Lizalde interpretó a Juan del Diablo, un pirata y contrabandista apodado Juan del Diablo. Desafortunadamente, Lizalde falleció el 3 de junio de 2013 a la edad de 76 años, víctima de un cáncer hepático. Su muerte se produjo a las 9 de la mañana, cuando se encontraba en compañía de su esposa Tieted Reed. Sus restos fueron velados en una agencia funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México. Llegando al final del video, lamentamos todas estas terribles perdidas para el mundo del espectáculo. Recordándoles que si quieren algún video con el tema que más les interesen, déjenmelo saberlo en la caja de los comentarios. Yo con esto me despido, pero no olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video.